Hola, ¿cómo están? Les saluda Eduardo Matosch, consejero matrimonial y familiar. Hoy vengo a entregarte un artículo que habíamos escrito con mi esposa en el año 2018 para la revista Somos Uno, que es parte de la iglesia Centro Familiar de Adoración. ¿Por qué quiero hablarte de esto? En la salud y en la enfermedad. ¿Y en los problemas psicológicos? ¿Qué pasa ahí? ¿Quieres separarte? ¿Quieres divorciarte? No soportas que tu esposo sea un narcisista. No soportas el trastorno de conducta, de personalidad, trastorno mental. Porque no se trata solamente de prometer que vas a estar con la persona en la salud y en la enfermedad cuando tiene gripe, cuando tiene otra enfermedad más grave, ahí le vas a acompañar. Pero cuando sus emociones, cuando su mente no está correcta, cuando las cosas que dice hace no son las correctas, tampoco, cuando tiene que medicarse en una depresión, en un episodio de ansiedad, en todos los episodios psicológicos que conocemos. ¿Qué pasa ahí? ¿Te vas a quedar o te vas a quedar con tu esposo o tu esposa? ¿Qué le decimos a nuestro cónyuge cuando estamos en frente del sacerdote o del pastor? Bueno, voy a leerte el artículo, ¿sí? Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Mira lo que es decir, mira lo importante. Vas a ser fiel todos los días de tu vida. Y vas a estar con él en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida. ¿Cumplís? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta realmente? Mira que es algo muy importante esto, ¿eh? Cuando el cónyuge presenta trastornos ligados a la ansiedad, por ejemplo. Fobias, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico. Cuando presenta trastorno ligado a la depresión. Trastorno afectivo estacional, depresión postparto de parte de tu esposa. Cualquier otra dolencia de carácter psicológico o psiquiátrico. Las palabras en la salud y la enfermedad son generalmente puestas en una dura prueba. Y es que la presencia de alteraciones psicopatológicas podría llevar al límite a cualquier patrimonio. El cónyuge sano tiene que asistir al otro, al que le necesita. Y esto trae una enorme carga negativa a la relación de la familia. Por lo general, este manifiesta un sufrimiento psíquico y psicosomático global muy intenso. Lo que implica a menudo vivencias de desánimo, esperanza, desesperanza, rabia, sentimientos de impotencia, falta de energía, entre otros. De esta manera, la relación puede llegar a ser o llegar a un punto de quiebre y a una eventual separación. Porque la gente no aguanta, ya no aguanta nada hoy. Los tratamientos para este tipo de padecimientos son, por lo general, muy prolongados. Por eso es importante que el cónyuge, el que está sano, también reciba el apoyo y la contención necesaria para sobrellevar esta difícil situación. Es decir, ambos tienen que asistir a terapia. La palabra dice, la palabra de Dios en Génesis, capítulo 6, versículo 2. El cónyuge sano recibe herramientas emocionales y espirituales para convertirse en un recurso más para el proceso rehabilitador. De la misma forma, es positivo que el cónyuge también reciba asistencia de un profesional de la salud mental, un psicólogo, un terapeuta, un consejero como yo. De tal manera que se sienta orientado correctamente en cuanto a recibir información sobre el padecimiento en sí y en cuanto a la convivencia matrimonial con una persona que sufre de un trastorno psicopatológico. Sobre todo, la vida espiritual tiene que cultivarse de una forma muy especial en este tiempo y es algo que es lo que yo hago mucho énfasis. Si no le tenés a Cristo, si no te congregás en una iglesia, muy difícilmente puedas sobrellevar un matrimonio sano incluso. ¿De acuerdo? No hay que descuidar la intimidad con el Espíritu Santo, el tiempo de lectura de la palabra de Dios, ayuno, oración, teniendo en cuenta que Dios es el único que te va a proveer de las fuerzas necesarias para ser fiel al pacto y pasar esta dura prueba, incluso la infidelidad. No hay que olvidar la palabra de Dios que nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Finalmente, es preciso tener siempre en cuenta el principio de unidad matrimonial. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, dice Mateo capítulo 19, versículo 6. Por eso es que tienen que estar siempre juntos en todo. Debido a esto, la presencia de trastornos psicopatológicos afecta profundamente a ambos miembros de la pareja. Sin embargo, por este mismo principio, la estabilidad y fortaleza de uno también levantará al otro. Vuelve a levantar a tu pareja o le hundí a tu pareja. La presencia de trastornos psicopatológicos no es bíblicamente motivo de divorcio ni de ruptura matrimonial. Sabemos bien que Jesús dio carta de divorcio, permitió que no le guste por adulterio, es decir, por infidelidad. Todo lo contrario, son momentos de prueba en los que la fe en Jesús es llevada a nuevos y más altos niveles, así como el carácter de ambos es formado cada vez más acorde al carácter de Cristo. Yo espero que esta lectura te pueda servir para recapacitar si hoy en día estás pensando duramente en criticar, en alejarte de tu pareja por un trastorno que puede ser subsanado con terapia. Que tengas un hermoso día y que Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias.